Y la movida en este 2015 comienza bastante roquera. Voy a llamar a lista en este momento. Diego. Presente. Jaime. Presente. Carlos. Y Jaime. Presente. Aquí está Don Teto. ¡Bravo! Muchas nominaciones, muchos galardones. La verdad es que comenzaron una gira que van a continuar en este año, pero bien, Diego. Bien, felices, Moni, agradecidos. Gracias con la vida de, después de 12 años, seguir haciendo música, seguir con nuestras guitarras, con nuestra locura y, pero chévere, han sido 12 años maravillosos, de muchas experiencias bonitas y, pues, esperamos que sea solo el principio de todo. Pero vamos a recordar un poquito, ya que hablas de recordar, ya son 12 años de Don Teto, con mucho trabajo, con muchos éxitos, pero, pero bueno, el proyecto comenzó ¿cómo? ¿Cómo fue, Carlos? Empezó en el colegio. Primero aprendimos a tocar nuestros instrumentos. Estaban jugando en el colegio militar, ¿no? Sí, Diego y yo, yo estudiaba con Diego y no nos llevábamos muy bien realmente, en una, en un castigo que nos pusieron por no hacer un trabajo o algo así, nos tocó sentarnos juntos de inglés y nos dimos cuenta que escuchábamos la misma música, Blink y Winde y todo eso, pero pues no todavía íbamos a tocar nada. Entonces nos dimos cuenta que, que nos llamó la atención la guitarra, me compré una guitarra, Diego enseguida se compró una guitarra y empezamos a, una competencia sana, a aprender, a aprender las canciones de nuestros artistas favoritos y así empezó pues el grupo. Y bueno, fue una convocatoria muy importante que hizo una emisora invitando a las bandas locales también a participar, ustedes ganan ese concurso, Diego, y comienzan ya a trabajar y a grabar. Claro, y Radioactiva hizo la convocatoria, nos inscribimos, no teníamos ninguna canción propia y en el mismo día nos decían como, tienen que traer una canción propia para el show. Entonces fue, fue dos días antes del show y nosotros como, ¿qué hacemos? ¿Canción propia? ¿Como de dónde? ¿Cómo se compone? ¿De dónde? Y nos fuimos, recuerdo mucho que el mismo jueves después del colegio me fui para casa a Carlos, guitarra en mano y la primera canción que escribimos fue Dime, en el concurso salimos con la letra escrita en una hoja y la cantamos y ganamos, ¿no? Y de ahí empezó, pues, maravilloso la carrera de nosotros con la gente escuchando las canciones. ¿Ahí ya eligieron el nombre? ¿Ahí ya se llamaban Don Teto? Ahí se llamaban Don Teto, sí. La pregunta del millón, ¿por qué Don Teto? No significa nada como tal, hemos contado mil historias en las noticias, hemos tratado de... Pero no. De desviar la información, pero no. De maquillar. Nada, fue un juego de palabras, un juego de palabras realmente está tonto y no pensamos que íbamos a ganar concurseras netamente para participar, terminamos ganando, nos pidieron una canción redactiva, empezó a sonar el nombre, ta, 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 y mira, han sido 12 años y es maravilloso que ya tenga un significado, o sea, ya Don Teto es de oa, rock, banda, Colombia. Lágrimas, falle el intento, también hicieron parte de este álbum, pero vino un segundo álbum, creo que fue un detonante importantísimo para la banda Mienteme, Prométeme, con el que vienen nominaciones a Grammy, importantísimas canciones que la gente no les perdona en conciertos, Diego. En un principio no sabes cómo compones, porque el primer álbum lo viene haciendo toda la vida, toda la vida estás haciendo riff y después los unes y ahora más un álbum en el segundo ya tienes que crearlo, de dónde empiezas a crear una canción, cómo se compone, de la letra, de la guitarra, de la batería, cómo se graba, tenemos muy poca experiencia en el estudio. Hay que demostrar que sí, están ahí por algo. Exacto, entonces llegamos y dijimos, bueno, vamos a hacer esto lo que nos suene, no sabemos nada y empezamos, y empezaron a salir muchas canciones y entendimos el sonido, lo complementamos en Bogotá y entramos al estudio y salieron canciones maravillosas, también Error, que es una canción que nos ayudó muchísimo, el video ya va como para los 10 millones de views, es una canción que, como tú dices, es imperdonable, que nos la toquemos en vivo. No digas lo siento. No digas lo siento. Y a la gente le gustó muchísimo, ya tienen como 8 o 9 videos, ahí estamos. No digas lo siento, cuando los dos saben, no solo estás mintiendo. Y vamos a hablar, Carlos, de Me Odia. Me odia, me ama. Me ama, me odia, me ama. Además que ya comenzamos a ver nuestro video en este momento, el video de esta canción que además se fueron para Tolimaida, es una nueva experiencia del video también. Bueno, como canción es una de nuestras favoritas, indiscutiblemente, sabíamos que con esa canción podía pasar algo cuando la interpretáramos en vivo y cuando la mostráramos a la gente y empezó a salir ahí una melodía como de mariachi en la trompeta y realmente nos gustó y salió súper natural. Eso fue 20 minutos que composimos esa parte y la dejamos así. Eso lo dejamos ahí guardado, lo mostramos, si nos gusta está bien también, si gusta, vale. Porque a nosotros nos gustaba mucho. Cuando lo mostramos al mariachi, a nuestro productor, a nuestra familia, eso fue algo que llamó mucho la atención. Pero me llama la atención también el video, después de tener varias interpretaciones, de hecho se convierte como en eso, ¿verdad? Esta es como la primera vez que hablamos de la interpretación del video, porque esta vez que queríamos hacer algo diferente, nos fuimos para Tolimaida, queríamos rendirle también aparte un homenaje a todos los jóvenes de nuestra sociedad que tienen que prestar el servicio militar a todos los héroes. Todo lo que ven en el video es absolutamente como es, tal cual prestar el servicio militar para los jóvenes. Y lo que nos gustó de esto fue que, aparte de que la canción se llama Me odia, me ama, es esa dualidad que tuvo que manejar este soldado en la historia. Él tuvo que pasar por de pronto abandonar su hogar, las comodidades de su hogar, de decirle a la mamá, estoy cansado de comer esto todos los días, a de pronto llegar a enfrentarse a una situación donde la comida ya no es lo que él quiera, sino lo que le provean, a tener que entrenar todos los días, por más de que no quisiera, tuviera pereza como antes podía ser en la casa. Y se valora entonces lo que antes tenía. Claro, y él empieza a trabajar durante el video, logra, de hecho hay una escena donde hay un combate, donde él tiene que ir a un combate y en este combate dieren a su mejor amigo. Ahí estamos recordando el video que venimos a presentar, realmente es la gran excusa para volvernos a encontrar muchachos para mostrar este video, me odia, me ama y bueno, pues deseando el lo mejor en este 2015, aprovecho para contarles que estamos aquí en el toque, es el negocio, hay que tener alternativa, el plan B. Y sabes que más que plan B era, siempre soñamos con tener un sitio adecuado para inspirarnos, un sitio adecuado para interpretar nuestro arte, entonces infortunadamente en Bogotá no existen muchos sitios especializados para músicos. Es que les cuento, es un ensayadero, se llama el toque, está absolutamente insonorizado, bellísimo, muy cómodo, los felicito muchachos. Muchas gracias, esto yo creo que más que para nosotros ha sido maravilloso es la cara de la gente que viene acá y se lleva un buen ensayo, se escucha bien y creo que le estamos aportando algo a la industria musical en Colombia que sentimos que es lo más importante, pasar por acá y dejar una huella y que en un futuro nuevas generaciones de rock o de cualquier otro género sepan que estuvimos aportando algo. ¿Corramos con porito o cerramos con un porito? Sí, seguro, seguro, pero me ayudan a cantar ustedes. Dos, tres, cuatro, corre, cuéntale al mundo, que te arruiné en un segundo, sobran las palabras, me odia, me ama, chía. ¡Woo! Ahí está el mejor tono de mi vida con guitarra. ¡Bravo! ¡Bravo! Sobran las palabras, me odia, me ama. ¡Bravo!